Paparazzi Recibí venir a dar una rueda de prensa anunciando mi función especial que voy a tener el día domingo acá en el Palacio de Eventos y revivir aquel momento cuando estaba participando en el Mi Venezuela por ejemplo, que todos me apoyaban porque además fui en mi fotogénica recibiendo el apoyo de Nueva Esparta, sí señor siendo Nueva Esparta, ha sido muy sabrosito este día, lo he disfrutado mucho. Ya tan pocos días de irte a Panamá, ¿cómo están esos sentimientos? ¿Hay emoción? ¿Hay nervios? ¿Hay ansiedad? Bueno, todas, las dijiste. Todas completicas. Todas completicas, no te faltó ninguna. Muchísimo miedo, muchísima angustia, sobre todo por Sebastián, tiene nueve años y todas quienes somos mamás sabemos lo difícil que es podernos desprender de nuestros chamos. Justamente de eso quisiera hablar. De tu hijo Sebastián, ¿qué te dice? ¿Qué te ha comentado? ¿Te reprocha esta decisión de irte por un tiempo a Panamá? Porque bueno, ya lo hiciste en una oportunidad cuando te fuiste a Colombia. Sé que ahora te vas por un tiempo mucho menor. ¿Pero qué has conversado? ¿Él te apoya en esta decisión por el contrario? Sí, Sebastián nació en la televisión. Estuvo en mi barriguita durante nueve meses, que fue televisado. Además, el parto fue... Todos los venezolanos lo pudieron seguir desde que comenzó hasta que nació. Y de hecho estuvo hasta los tres meses y tuvo su primer contrato en Radio Caracas Televisión. Entiende perfectamente el trabajo que hace mamá. De hecho, me apoya. Siempre está conmigo en todas las funciones, en las redes sociales. Constantemente estoy mostrando. Cada vez que está conmigo me acompaña. Vamos, lo llevo a la práctica. Regresamos a la casa, hacemos las tareas, va conmigo, me acompaña a la función. Salimos en la noche, nos tomamos la foto. Y la gente tiene un poquito de ese día a día de Norky Batista con Sebastián, imagínate tú. Bueno, también Sabier, porque Sabier también es como un hijo mío. Y él lo entiende perfecto. Lo entiende y está esperando que mamá se vaya y que luego regrese a buscarlo. Ya que estamos hablando de la familia en la rueda de prensa, te estaban comentando sobre cómo estaba tu corazoncito. Tú decías que está bastante tranquilo. Justamente también quisiera conversar un poco de eso contigo. Porque se estaba hablando incluso de reconciliación. Y eso se debe quizás porque, pero me refiero a tu exesposo. Se refiere quizás por tu buena relación con él. Bueno, de vez en cuando nos damos nuestra piñita. Pero es normal, es normal en todas las relaciones. Pero yo no puedo permitirme tener una relación conflictiva con el padre de mi hijo porque es el padre de mi hijo. Y siempre tenemos que llevárnoslas bien. Pero es mi odontólogo donde me arregla mis dientes y además no me cobra. Yo no puedo perder esa ganga. Están tan blanquitos, le quedó perfecto. No, yo no puedo perder esa ganga. Yo tengo que ir y si estoy molesta con él, hago las paces, me le voy metiendo por debajito. Y llego a la consulta y que me arregle mis dientes. Y después seguimos bravos, no pasa nada. Mira, ya casi para finalizar no podemos dejar de hablar de esta comedia que vas a grabar en Panamá. Ya sabemos que te vas, sabemos un poco sobre la comedia, pero no sabemos mucho del elenco. ¿Hay venezolanos en esta serie? No, solo yo. Este proyecto un poco para hacerte el resumen rapidito porque nos hacen así, dale, 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 lo que la gente no ve detrás de la pantallita. Fíjense, yo me voy a Panamá porque voy a hacer una comedia, es un sitcom que dura poco tiempo. Soy la única venezolana, artista internacional, de resto son actores locales que muy pocas veces han hecho televisión. Mejor dicho, no han hecho televisión, solo hacen teatro, son actores de teatro. Me voy comenzando de cero, me voy dispuesta a comenzar de cero, a hacer una esponjita. No me voy con el divismo, el egocentrismo de que, bueno, soy Norquí Batista aquí, allá voy desde cero. Me gusta poder recordar mis raíces, poder recordar mis inicios, el pasar trabajo, el recibir calor. Me encanta poder sentir eso y recordar de dónde vengo. Así me voy a Panamá a comenzar de cero. Todo porque, bueno, aquí en este país todavía no, o mejor dicho, no podemos hacer lo que nos gusta. Este proyecto es una protagonista que es una mujer de servicio, muy pobre, muy humilde, por eso me encantó el proyecto y me enamoré de él. Es por poco tiempo, pero regreso. Pero yo no me quiero ir sin antes aprovechar para invitar a todos los maracuchos a que no se pierdan mi obra de teatro Orgasmos, el domingo 26 a las 5 y media de la tarde en el Palacio de Eventos. Y el sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde con mi taller de actuación, entradas e inscripciones en mdticket.com y mi cuenta en Instagram y Twitter, arroba Norquispiso Batista. Vamos a seguir la pista, estés donde estés. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y nos despedimos. Será hasta una próxima edición cuando junticos volvamos a compartir más buenas nuevas. Norquispiso Batista, aquí en Paparazzi. Chao, chao. Ahora en toda Venezuela, www.rudiexport.com. Su carga es su inversión. La nueva coqueta by Fanny Day Sunbird en el Centro Comercial Delicias Norte, segunda etapa. La nueva coqueta by Fanny Day Sunbird en el Centro Comercial del 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 Centro Comer ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!